Gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas Norbe de suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ensayo evaluará los efectos directos e indirectos de la vacunación en cohortes, poblaciones de riesgo de infección, enfermedad y dispersión de la epidemia, informó BioCuba Pharma. El lunes, Cuba inició la vacunación como parte de un ensayo de intervención de 150.000 trabajadores voluntarios con su fármaco contra el coronavirus Soberana II, actualmente en fase 3 de sus pruebas clínicas. El Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCuba Pharma, informó que este proyecto de vacunación fue aprobado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, Segme. Estos voluntarios pertenecen al grupo de riesgo de los trabajadores de la salud del sector biofarmacéutico de La Habana y otros sectores definidos por el Ministerio de Salud Pública, detalló BioCuba Pharma. Señaló que el ensayo evaluará los efectos directos e indirectos de la vacunación en cohortes, poblaciones de riesgo. Entre los lugares donde comenzó la vacunación de este ensayo de intervención, están el Instituto Finlay de Vacunas IFV, que desarrolló la Soberana II, el Centro de Inmunología Molecular SIN, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Covri. La Soberana II es el principal vacunar contra el COVID-19 en Cuba. Hasta el momento fue el primero en comenzar los ensayos clínicos de fase 3 a principio de marzo. Gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.